¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? A continuación les presento la receta de los churros. ¡Lleven sus churros! Ingredientes. Vamos a ocupar una taza de agua. También vamos a ocupar un huevo, un poco de canela, vainilla, una taza de harina, una pizca de sal y también vamos a ocupar una churrera. En este caso pueden utilizar una manga y 20 gramos de mantequilla. El primer paso es colocar en una olla a fuego medio la taza de agua con la raja de canela. Posteriormente vamos a agregar la pizca de sal y los 20 gramos de mantequilla. Vamos a esperar a que suelte el borr. Por lo pronto vamos a ir... ¡Bate que bate que bate chocolate! Vamos a ir batiendo el huevo junto con la vainilla y ¡Bate que bate que bate chocolate! ¡Tin tin! Y bueno, cuando haya soltado el borr retiramos la canela, agregamos la harina de golpe, esperamos que se enfríe un poquito y ahora sí la podemos ir amasando. Ya que está un poco fría, agregamos el huevo con la vainilla. Y volvemos a amasar. Al principio se nos puede pegar un poco nuestras manos, pero a medida que libera el gluten ya irá formando una masa, así como la están viendo, un poco tersa y suavecita. Entonces ya la vamos a agregar en este aparato o churrera y vamos a ir haciendo los churros. El aceite por favor a 160 grados. Si no tienen como medirlo, pónganlo a fuego medio. Y recuerden que si está muy caliente se nos van a quemar y si está muy frío, pues va a absorber tanto aceite que no van a quedar ni crujientes ni crocantes. Entonces hay que agregar de poco a poco porque si ponen tantos churros se va a bajar mucho la temperatura y pues eso no queremos. Entonces hay que estar controlando la temperatura de nuestro aceite. Después los sacamos y hay que revolcarlos en azúcar, puede ser azúcar con canela o azúcar sola. Y bueno, ya ustedes pueden hacer la decoración con esos churros que ustedes quieran. Y recuerden que la receta original solamente lleva harina y agua. Pero esta receta le da un sabor increíble, aparte que no es tan difícil de manipular como la otra. Ya que tienes que ejercer mucha fuerza para poder sacar la forma del churro. Y bueno, escríbeme en los comentarios si realizaste esta receta y a ver qué tal te quedaron. Te mando un beso y un saludo desde Monterrey. Bye! ¡Suscríbete al canal!